When the night, Cheslon, and the ladies go, when the night, Nis, Nis, Nis Este club es como mi familia, hombre, jugarás en otro equipo si te lo digo yo, ¿vale? Es sencillo Estrella, Di María es estrella, tíos, pero tenemos dos estrellas ya, carotida tiene ahí, ¿eh? Vamos a ver qué pone aquí Dice Fabri, me fastidia no haber podido mantener la portería a cero, pero no se puede abstener todo, lo más importante es la victoria Fabri, croc, de verdad, ¿eh? Te vas a presentar para alcalde, ha sido uno de los mejores, Fabri, ¿eh? Que me hayan concedido este premio es un honor que aún no he asimilado Quiero dar las gracias a mis compañeros y al diegote por llevarme al trat, ponía eso, ¿eh? Por todo lo que ha hecho por mí el Diego y que no contaban conmigo por tener tanta edad Lo que pasa es que la prensa lo que ha hecho es sesgar el mensaje, ¿vale? Ha sesgado el mensaje, así es como tratan al Venecia Bueno chicos, pues lo dicho, venimos de ganar por fin dos jornadas seguidas por la mínima Pero al menos ya hemos hecho dos goles en un partido Y nos enfrentamos al último encuentro que es el Benevento, jornada 16, Benevento, que están quintos, ¿eh? Cuidado Y luego ya, bueno, no nos vamos a cambiar de equipo Nos iríamos al periodo de traspaso donde vamos a incorporar a cinco jugadores A partir de ahí veremos si necesitamos más, menos, si vendemos más o vendemos menos Entonces este es el último partido tocho, tocho, tocho Que vamos a tener antes de este periodo y donde esperemos dar un salto de calidad Y es lo que tenemos que hacer en este partido es cerrar bien Cerrar bien antes de saber si podemos dar un salto de calidad de cara ya a la segunda vuelta De momento estamos bien, coño, 30 puntos, no está nada mal En ascenso, con tranquilidad, cada vez hay más seguidores en Venecia Somos ya 32.000, ojo, cuidado Y vamos a por ello Nos enfrentamos, insisto, al Benevento, que es quinto con 24 puntos Si le ganamos, lo dejamos tocadísimo al Benevento Y además nos garantizamos, bueno, obviamente seguir segundos Pase lo que pase, vamos a seguir segundos Pero tenemos una mínima posibilidad de atacar el liderato Bueno, me he saltado lo del mejor jugador de Sudamérica Porque yo pensaba que íbamos a alineación Y como duran tanto las animaciones de Konami Duran tanto que te da tiempo ir al baño, tomar algo Es que ni lo he visto Pero ha sido MK, que yo no sé quién es El ganador este año Hizo las siguientes declaraciones Me he basado en el juego que ha hecho el Diego durante toda su carrera Me encanta cómo jugaba y lo que transmitía fuera del campo Eso es lo que ha dicho Realmente lo han vendido así Todo el equipo quiere seguir ganando Quiero seguir mejorando en todos los aspectos Y sé que mis compañeros aspiran a lo mismo Pero no ha dicho eso, no ha dicho eso Vale, aquí tenemos carrera de directo técnico ¿Qué pasa? Aquí ofertas de directo técnico Ah, que tenemos más El Breccia nos ofrece Pero vamos a ver si va primero ¿Por qué queréis echar al entrenador? Y el Vitoria ¡Oh, el Vitoria! ¡Oh, el Vitoria! No, pero no vamos a decir a nadie que sí No tenemos oferta de selecciones Bueno, nosotros vamos con Perú a muerte Vale, para quitarnos esto de aquí Pues seguramente tengamos que hacer esto Eso es Y yo creo que ya nos quitamos el mensajito Correcto Correcto, Carlos Y nada más Tenemos algún mensaje más por aquí Que es anuncio de mejor jugador de Sudamérica Que lo acabamos de ver El puesto en el Bruto y el puesto en el Vitoria Nada Nada Venecia hasta la muerte Bueno, pues alineación Vamos allá Mira, todo el equipo bien Salvo... ¡Ay, Dios! Bocalón La Cobra no está, eh La Cobra no está La Cobra se fue La Cobra se fue Yo canto así, eh Bueno, los que sepáis inglés Me habréis entendido Rubenin mal Rubenin da igual como esté O sea, para adentro Vamos a quitar a Domichi que está bastante mal Y el equipo está bien salvo Rubenin ¡Ay, Di María! ¡Dios! ¡Ostras! Estamos fastidiados, eh ¡A la Spring Bench! Sí, no vamos a meter a tantos flojos Bueno, flajas Rubenin, sí El único Y tenemos que meter a Lombardia Sencler arriba, eh No está ni Di María Ni la Cobra, chicos Y nos enfrentamos a un equipo Quinto Esto ya se nota Varios setentas por ahí Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Contabilizo De los once que están en el campo Más Uno, dos, tres, cuatro Que veo yo en el banquillo ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Uy, las camisetas no me he fijado! Bueno, espero que se Que se distinga bien Tiene un pantalón negro Bueno, espero ¡Oh, Maya! Y, eh Cuesta partida de pura Maya Venga, va Bueno, a ver Se distingue Pero debería haber hecho alguna cosa Algún cambio Hombre, nosotros estaríamos de blanco ¡Buf! Le pega al Benevento también, eh No, no, no ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy! Sakura Matata ¡Qué bonito es robar! ¡Pa, pa, pa, pa! Sakura Matata ¡Te la he robado ya! ¡Pero a ninguno! Vamos Vale, que se nota que somos los segundos Rubenín Hijo Rubenín Que no sueles No sueles cometer ningún error Y te ha escalado, eh Bueno Vale, es que ya sé por qué lo hace ¡Uy, qué rápido juegan! Vale, Rubenín Sí, sí, está partido muy rápido También nosotros lo hemos propuesto, eh Es verdad La verdad es que también nosotros lo hemos Lo hemos propuesto Vale, pegan Y balón para Coppolaro Bueno, a ver Es un partido Que va a ser muy difícil ¡Uy, Matata, cómo va, eh! Va a ser muy difícil Está claro El pase es que es Es que es horroroso ese pase Dios ¡Qué pimenta, tío! Horrible el pase a Luan Campani Que aunque yo Creo que aunque hubiese llegado Pues a ver qué hacía, eh Luan Campani Bien pimenta aquí Vamos ahí Estamos pasándola Creo que era muy buena Ahora Vale, bajamos al equipo Bien Bien, Rubenín, tío Bien, Rubenín Que aunque esté flojo el tío Lo hace muy bien Aunque antes ha cometido un error Sí, es verdad No lo vemos claro El Benevento pues está metido atrás Y está esperando a salir Eso Está más que clavicordio Ponemos Sale, portero ¡Ojo! ¡Uf! Bien ¡Uf! Que bien lo ha hecho Gattuso Baloncito para Sinclair Vale Sale muy bien la defensa Y sacamos de banda Vale Nos estamos embotellando un poquito Yo creo que también Ellos están esperando eso Porque están atrás Quieren salir a la contra Y parece que lo hacen bastante rápido No han generado nada de peligro Pero Una cosa no quita a la otra Vale, Rubenín no está fuera de juego No, ese paseo ya es muy complicado No, ese paseo ya es muy complicado Que balón para Campani Que balón para Campani Que balón para Campani Ahí está Campani siempre es cabezazo ¿Sabes? Siempre es cabezazo Oye, que golazo Como hemos visto como entraba Campani Que él ha hecho prácticamente toda la jugada Ahí está Matata El control es clave No tirar de primeras Y la colamos ante un Benevento cerradísimo atrás Que yo creo que en principio No va a cambiar Vaya Pues nada Pues yo creo que en principio No me va a tocar la La quiniela, eh Mente Mundo Estoy diciendo lo contrario De lo que debería pasar No, Rubenín No, Rubenín No, Rubenín Menos mal No está Rubenín como otras veces, eh Vale, con calma ¿Vas a recibir otra vez? Nosotros seguimos confiando en él Bien, la suelta rápido Y o sea No están con la flechita metida hacia atrás Pero realmente el equipo está Muy atrás Ahí está Gattusamen Ya tú sabes, Gattusamen Lleva a Lombardi Y córner Tiene que ser córner No era Lombardi Era Sinclair, creo Vamos a jugar en corto Minuto 31 La verdad que el Benevento Uf, cómo nos íbamos ahí Cómo nos íbamos ahí con Lombardi El Benevento Nada O sea, lo máximo que ha hecho es pegar estos balonazos hacia arriba Y sí que, bueno, pues Peinan muchos balones, hay que decirlo No No, 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 no Vale, atrás Ojo A lo que pueden hacer ahora, eh Ojo a lo que pueden hacer ahora Buen corte Equipo hacia adelante ya Bien Bueno, era lo que quería hacer No ha salido bien Pero era lo que quería hacer Claro, los minutos no pasan Porque el partido va tan rápido Tienes que abone Vale, ese pas es ahí Intentábamos filtrar Era hacia el otro lado Bueno, no Al otro lado también había marca Entonces, ¿veis? El balón va tan rápido arriba Fuera de juego, parece Que Que apenas pasan los segundos No se está parando mucho No hay faltas Lo que sí está habiendo mucho es saque de banda Ahí por banda derecha Vamos a como 3 o 4 veces Que siempre resta Resta tiempo Buena jugada Pega la de Zorluan Vale, a las manos del portero Jugada terminada Jugada un poquito más larga Bien, Luan Campani Sin duda alguna El mejor de nuestro equipo Como se es que abone Y Copolaro muy seguro atrás Perfectamente Abrimos aquí a banda Y el partido se va a acabar aquí La primera parte Gran primera parte Fuera de casa Contra el Benevento El quinto clasificado Uy, tiene Flato Fabri El quinto clasificado Hemos conseguido Secarlos totalmente Ni un tiro a puerta 33% de posesión nada más Si es que además Cuando la tienen La tiran para arriba Tío, o sea No le veo yo mucho sentido a esto Pero bueno Ellos sabrán Kilosa Vale, ahí está Ya se ofrece Campani Bien Campani Otra vez Campani La está liando Campani Bueno Lombardi nos Bocalona Ahí arriba Este pase No era muy bueno de ellos Le pegan ya Ojo porque estos Son más peligrosos Que el Trapani Y eso que el Trapani Al final nos hizo un gol Pero tienen pinta De que sí De que como la peinen Te la lían Bien Bien Campani Tío Qué partido de Campani Y recibe de nuevo Claro Claro Dios Buena jugada Estábamos muy escorados Pero había que probar Muy muy escorados Otra vez Sí, sí, sí No lo que os digo Yo creo que si la pillan ahí Nos la lían Mira Por no salir en carrera Y tener miedo A que me la Madre mía A que me roben la pelota Al final Me la han acabado Me la han acabado Me la han acabado ¿Sabes? Me la han acabado Robando igual Sí Va a salir No No sale Vale Bien Sinclair Pegan de nuevo Ventaja para nosotros Rubenín Calmando el partido El partido es totalmente Nuestro, chicos Totalmente Totalmente No, no, no Bien Campani Ahí Vamos aquí Gattuso Gattuso Que tenga Gattuso Vale Vale Combinación Lombardi Iba a pegarle ya Lombardi Esquiabone Esquiabone Peligro ahora Peligro Vale, nuestra Rubenín aquí Y la sueltas Y la sueltas Grande Y la sueltas Minuto 66 Y es que el Benevento No ha hecho nada Van quintos, chicos O sea, el Trapani Mejor en ese aspecto Así que los ves más Como Lo que os digo Como ¿Qué? No No, tío No, no, no No, no, no La que hemos tenido Con Lombardi Dios La que hemos tenido Pimenta, tío La que hemos tenido Con Lombardi Ojo porque hay que hacer Cambios en breve Ahí no llega Lombardi Vale Pegan de nuevo Lombardi de nuevo Ahí lo han Campani No hay fuera de juego Creo ¡Qué bien lo hacen Les Pimenta! ¡Ah! ¡Pimenta! ¡Chet! Vale, situa a Lombardi En este caso Vale, la sacan Un poco con prisa Pero mira Qué bien la han sacado Y qué bien Qué bien Copolaro, tíos Bien Portero, eh Uh, la jaula Uh, jaulero Vale, aquí a banda No podemos hacer cambios Pues porque la pelota No sale Aparece ahí Luan Campani Qué partido de Campani Señores Qué partido de Campani Todo nuestro el partido Todo nuestro Este pase un poquito Arriesgado Campani Aparece Lombardi Ya tirando Uh, buscaba el regate En el área Campani Ojo aquí Ruben Inns Ahí está el guapetong Vale, el balón Bueno, es magnífico Magnífico De verdad Magnífico Portero A bandita Minuto 84 Y esto que no se nos escape Aunque claro Como no podemos hacer cambios Porque la La pelotet No sale Uh, Ruben Inns Reventado Claro Corner de Sengler Bien ahora Lombardi Y ahora vamos a hacer ya Todos los cambios que podamos Igual que hay Ah, que no es corner Vale, vale Oye, no, no A vuestro rollo La Campani Reventado Vamos a meter ahí A Segre Y a Gado Por Gattusamen Sengler en la B Totalmente Y bueno Vamos a meter a Di María Mal Aquí Vale Y luego vamos a quitar a Ruben Inns No sé si he hecho los tres cambios Todavía no Y vamos a meter aquí a Zampano Listo Tres cambios Frescos Jugadores Fresquísimos Y a ver si podemos Terminar así Yo creo que otro gol No lo vamos a hacer No estamos generando ocasiones Así que estamos dominando mucho Intentando generarlas Es verdad Cosa que el Benevento Pues podemos Muy buena Vamos Matata Vamos Y ahí está Y ahí está ¿Cómo nos puede meter el gol? En el descuento del descuento Dan un minuto y medio más Hombre, por favor Dios, que reviento algo No puede ser, tío No puede ser que... No puede ser No puede ser A mí, amor No puede ser Qué rabiot, tío Qué rabiot que me da esto Minuto 91 y medio Más de 91 y medio Da cero El árbitro Y nos roban el partido aquí Nos roban el partido Con solo un remate a portería Que es el que estáis viendo ahora Aquí lo defendemos Casi robamos por dos veces Porque el anterior casi robamos Y aquí Ahí está Zampano que acaba de salir por Ruben Inns Se la come Desesperados No hay tiempo para más, chicos Solo nos va a dar tiempo Para sacar de centro Y esto es... Que no os pillo por la calle A ninguno de los del chat Que da dislike Porque os pillo ahora Después de esto Os encuentro por la calle Me reviento Bueno, pues nada Vamos a sacar de centro Y ya va a pitar Eso es Muchas gracias, árbitro Es que es para llorar, eh Es que es para llorar Un partidazo que hemos hecho Perfecto Nos ha faltado quizás En alguna ocasión más Es que yo No me apetece ni... Suelo sacar lo positivo siempre Pero es que ni me apetece Porque es que de verdad He sido un palo Bestial Pero bestial, eh Bestial 33% No les da maldita vergüenza Un tiro a puerta Nada más Han dado 96 pases, chicos Que es casi la mitad Que los nuestros Han interceptado menos Han centrado menos Han sacado menos faltas Han sacado menos corners Han tirado menos a portería Han dominado menos Han hecho más faltas Y su portero ha hecho más paradas Y hemos empatado Pues nada Aquí están los resultados El Trapani pierde y se hunde El Brexia se va Lluvestavia se queda abajo Agustial Que asco le ha ganado El Las Verona gana Esto se nos complica El Cremonesa y el Pordenone empatan El Frosinone ha ganado Se nos complica más Y el Perulla ha ganado Se nos complica más aún Jornada horrorosa Cuando podíamos haber ganado Y seguir Y tener 33 puntos Ahora mismo Y estar a 5 Y mantener mucho las distancias No ha podido ser Nos mantenemos en ascenso Por lo menos Segundos Con 4 puntos de ventaja Sobre el Perulla Es que han ganado Todos los de abajo O sea, Verona Bueno, el Crotone no se ha ganado Sí, yo creo que sí Perulla Frosinone Menos mal que el Benevento Se va para abajo ¿Sabes? Séptimo Que estaba quinto El Virus sube también El Pisa empieza a remontar Que es uno de los equipos Que menos partidos ha perdido El Pisa Y luego se hunden abajo El Trapani El Keascoli Sale de abajo No sale de un hipotético descenso Que no lo hay aquí Ya lo sabéis Pero bueno Y poco más chicos Poco más que decir Qué rabia Qué rabiot Pues nada chicos Apesadumbrado estoy Estoy machacado Bueno, vamos a mirar Que nos ponen por aquí Resultados del ojeador Informe mensual Bueno, el ojeador Pues no sé si ojearlo Sí, lo ojearemos Pues bueno Porque ahora ya estamos Bueno, la semana que viene Estamos ya en periodo De contrataciones O sea, podemos Mirar algún jugador Que podamos contratar Lo que pasa es que Nos van a venir 5 Ahora mismo estamos En el límite de respuesta Que es Aquí en Oficina de Directo Técnico Donde nosotros Salvo que yo haya hecho algo raro No vamos a ir A ningún equipo de estos Por ejemplo Oferta recibida Contra el Perú Ya Es aceptarla Aquí es aceptarla también Aceptarla Campeonato De Brasil De la Serie B Que también es aceptarla No vamos a aceptar ninguna Y para que no haya dudas Pues vamos a hacer este paso Juntos ¿Vale? Después del empate Visitante Acaba un empate Sí, acabó un empate Ya sé que acabó un empate No me lo tienes que recordar Este equipo lo es todo para mí Me siento orgulloso De formarte de este equipo Quiero jugar El máximo número de partidos posible Y contribuir a la victoria Ya, ya Pero igual hay que meter goles Lombardi, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Que no está Bocalón Y adiós París Vale, pues vamos a avanzar Y así comprobamos Que vamos a continuar En el Venecia Vale, están las presentaciones Ah, que voy a tener Que entrenar aquí Sí, sí, sí Aquí es donde te voy a machacar yo Y te voy a reventar Porque soy el machacante Diego A Diego le duele la mano ya, ¿eh? De Mira, mira, es que te revienta El machaca, ¿eh? Te revienta No sé quién es este hombre Pero bueno Pues vas a venir aquí Vamos a ver qué hago contigo Igual no juegas ni un minuto Venga, dame la mano anda Y déjame ir ahí A jugar al Clash Royale Ahí está, ahí está Tirando torres el tío Objetivos de la temporada Ahí está, Diego Que me dejes Que no juego yo a ese juego Así, espera ¿Le has tirado la torre? Sí, sí, sí Y luego me la tira la mía En el último segundo ¿Te puedes explicar eso? Por supuesto Por supuesto Que lo podemos explicar Madre mía, chaval Ha salido justo Bueno Trapazo importante En la serie BKT Bill se ha marchado al Crotone Y se ha ido a Kill No, se ha ido al Singa, Chiangrai y United Bueno, a la liga Si es que le ha puesto de moda Al Diegote Vale, a ver Porque esto A ver Tenemos mensajes aquí Como parece ir friar Domitzi, Garofalo Luan Campani ¿Qué? Un jugador se ha marchado Un jugador nuevo Un jugador nuevo Un jugador nuevo Vale, vale Dios Chaval Joder Vale, pues nada Ofertas por Campani Ni de coña Nos vamos aquí rápidamente Vaya, pues va a ser capítulo Un poquito más largo De lo normal Y es que aquí Campani ¿Cuánto nos ofrecen? ¿Qué? ¿Qué pasa? Le gustaría renovar su contrato Ah, que le gustaría Renovar su contrato ¿Y qué es lo que quiere renovar? Eh, salario propuesto Luan Campani Sí, pues aceptamos ¿No? Las condiciones Sí, cobran muy poquito más Aceptamos Que sí, Luan Ha ampliado el contrato Luan Campani Sencillísimo Nos ha pedido solo 4.000 euros más al año Domitzi ¿Qué dice Domitzi? ¿Que quieres renovar Domitzi? ¿Cuánto quieres renovar Domitzi? ¿Que te quieres bajar el sueldo 74.000 euros? Domitzi renovado Aplausos El Diego sabe lo que es negociar Mirad 903.000 tenemos ya Más cosas Garofalo Que quieres renovar Y que te bajas el sueldo A tercera parte Venga, Garofalo Renovado Sí Otros aplausos Cada vez tenemos más dinero No sé, tío Esto es con un trabajador Que dice Mira, es que me pagas 1.200 euros al mes Págame mil ¿Sabes? Bueno, aquí está Ahora vamos a ver Los jugadores Espero que hayan llegado Otros equipos A ver, ¿qué? Gallardo Marcel Medina Todos estos han venido Yo creo El Greco Hostias Equipo filial Que hay movidas aquí En el equipo filial Bueno Hay bastantes jugadores Nuevos en el equipo filial ¿Eh? Los vamos a ordenar Por valoración general Y tenemos aquí Alguna bestia parda Algún puerto de Indias Bueno Caputo Oh, eh Caputo Mi cabeza está caput Vamos a ver Si tenemos aquí En estrategia No En estrategia Dicho Aquí Los jugadores nuevos Que parece que No, de momento No han llegado Tíos Ha llegado un jugador Que no sé quién es Pero Ese ha llegado Fernando Está Rubenín ahí Rubenín es titular Por este Está Muhammad Eh Eh Muhammad Está aquí Medina Marcel Gallardo Y el greco Si señor Es el artista Bueno Pues A ver Gallardo Por Garofalo Ya lo ponemos aquí Luego Marcel Pues En principio Viene En principio Viene Para ser titular Bueno Medina Este Rapidísimo También O Medina Medina Celi Uff No sé En principio Medina A ver quién me da más espíritu Medina Pues no hay No hay cambio real O sea Cigoni ya Desconvocado Y aquí vamos a meter Vamos a quitar A Es que tendríamos que quitar A Bocalón Pero tampoco quiero quitar A Bocalón Hay mucho central Así que metemos a Marcel ahí Y luego vamos a meter Al greco también convocado Por 20 No hay mucho delantero También aquí Pero claro Que no vamos a quitar No Vamos a quitar A 20 Perfecto Y vamos a poner A Eh Este Que lo vamos a convocar Pues Por este otro central Sí Si es que llevamos bastantes centrales Este es extremo derecho No sé si puede jugar aquí de segundo punta No parece mucho Bueno Lo seguiremos poniendo El que parece titular es Medina Que se lo robaría Bocalón Que además está flojo Pero sí Parece titular Medina Luego No hay nadie más que me hayamos traído Pero que pueden jugar en general Todos De hecho Gallardo es lateral izquierdo Y Matata Hijo mío Pues te vas a tu casa A tu casa Matata Pa 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 Que juegues a la play Para pa pa Pero de suplende Vale Entonces está Y luego Pues no hemos traído a ningún central Tampoco es que necesitemos especialmente Aquí está El greco Alias el artista Que Bueno La verdad que el greco Sí que es mejor Que Schiabone Las cosas como son Perdemos un poquito de espíritu Pero defiende bastante más Que Schiabone Así que lo vamos a meter ahí O sea que hemos metido ya Tres jugadores de los cinco titulares Y nos queda Safawi por aquí Que vamos Parece que puede jugar Parece que puede jugar De extremo Lo que pasa es que nosotros Jugamos con segundo punta Y tenemos también a Marcel Buffo Calón Que difícil lo tiene Chicos Terminamos el capítulo aquí Que ha sido bastante más largo De lo normal Espero que os haya gustado mucho Pese al final Nos vemos con más Ya sabéis Si queréis Serie diaria Si queréis que esto continúe Me gusta, suscripción Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao, chao Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.